¿Qué es la Comunidad y Centro de Información sobre el Cambio Climático? También con el apoyo del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATI, el ICIT, GIZ, la Embajada de los Países Bajos en Costa Rica y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, IDRC. Latin Clima ha recibido el apoyo de la cooperación española en dos oportunidades distintas. La primera con el proyecto de fortalecimiento de la red entre el año 2017 y el año 2019. Y la segunda con el proyecto de consolidación del Latin Clima del año 2021 al año 2023. Para iniciar la presente actividad, escucharemos las palabras de bienvenida del señor Rafael García, Coordinador General de la Cooperación Española en Costa Rica. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy. Antes que nada, transmitirles un caluroso saludo de parte de Eva Martínez, la Embajadora de España en Costa Rica. Habrá conservado en el programa que estaba previsto que ella participara. Ella lo ha intentado, cambiamos el horario, pero ha sido provocada por una autoridad de la República y no ha podido llegar. En ese sentido, pues bueno, voy a intentar transmitirles los mensajes de su parte. Bien, bueno, pues desarrollo y medio ambiente son dos temas indisociables. Por un lado, la supervivencia humana depende del estado de la naturaleza y por otro lado, la degradación ambiental generada por las actividades humanas aumenta la vulnerabilidad, la desigualdad y los conflictos. Por sus características geográficas, España es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, lo que se ha traducido en una gran conciencia ambiental en nuestra sociedad. Prueba de ello es la respuesta responsable y solidaria a sus compromisos internacionales en este ámbito. La crisis climática es ya una realidad innegable, lo que tenemos ya algunos años lo hemos visto con nuestros propios ojos, gracias, perdón, con nuestros propios ojos, ¿no? Y tiene un impacto directo en los medios de vida de millones de personas. La evidencia científica muestra que cada vez existe menos margen para actuar. Y este es el compromiso de la cooperación española, apoyar a nuestros socios en la implementación de acuerdos de París en un contexto de recuperación económica verde tras la pandemia. En ese sentido, la comunicación es crucial en los esfuerzos para hacer frente a la crisis climática. Los medios de comunicación permiten a la ciudadanía acceder a datos de calidad en un mundo amenazado por la desinformación. Sin embargo, existe un vacío entre la información generada por los expertos y la opinión pública. Y por ello, se requiere de intérpretes que enlaces a ambos colectivos. La interacción entre expertos, periodistas y público es necesaria para transmitir los mensajes claves de manera adecuada, conociendo las características, comportamientos e intereses de cada actor. En ese contexto, la cooperación española ha venido apoyando, como ya se ha mencionado previamente, a la red Atlantic Clima en el marco de nuestro programa Arauclima. Arauclima es el programa regional de medio ambiente, cambio climático de la cooperación española para América Latina y el Caribe. Este programa fue presentado en la COP 20 de Lima en el año 2014 y tiene el objetivo de apoyar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que preserven el medio ambiente, fortalezcan los principales organismos e instituciones de la región, favorezcan la construcción de edición regional y promuevan la articulación de actores públicos y privados. La oficina de la cooperación española en Costa Rica, que se encuentra en el piso de arriba de este edificio, actúa como unidad técnica de este programa. Como ya se ha mencionado, efectivamente, Arauclima ha apoyado en dos ocasiones a la red Latin Clima, entre 2017 y 2019, 2021 y 2023, con una financiación total en ambas fases de 160.000 euros. El proyecto, como veremos más tarde, ha permitido generar capacidades y herramientas efectivas para comunicar el cambio climático de gran utilidad para periodistas, comunicadores y representantes de organizaciones vinculadas a esta temática. Ha impactado a un total de 3.000 beneficiarios a partir de múltiples espacios de generación de información, intercambios de conocimientos y experiencias en diversos formatos. Espacios como la exitosa iniciativa Conocer para Actuar, o el reciente curso de buenas prácticas en comunicación para el cambio climático, que se realizó en noviembre del año pasado, con la participación de 30 representantes de organizaciones vinculadas al programa Arauclima e instituciones miembros de la red Latin Clima de 10 países de la región. Además, el proyecto ha facilitado el establecimiento de alianzas con medios de comunicación y organizaciones de impacto en materia de medio ambiente y cambio climático en toda la región, y un seguimiento directo de los eventos internacionales de referencia en la materia. Todo ello ha permitido difundir información de calidad sobre la adaptación y mitigación al cambio climático dirigido al público latinoamericano, generando conciencia e impulsando a la acción a través de su plataforma web. Permítanme ahora, voy a comentar un poco otros programas y qué es lo que se está haciendo con las características del programa Arauclima, que es un programa que es de carácter regional, o sea, prioriza iniciativas regionales, parecidas al igual, como Latin Clima, promoviendo el trabajo colaborativo y afrontando prioridades conjuntas y problemas compartidos. Sus intervenciones se han centrado en ámbitos como la agricultura resiliente, la gestión de riesgo o la eficiencia energética, y también incorporando nuevas líneas de trabajo como la gestión integral de recursos marinos costeros o la comunicación sobre el cambio climático. En sus 10 años de ejecución, el programa ha tenido un total de 40 intervenciones por un monto de 10 millones de euros. La cooperación española en Costa Rica cuenta además con una amplia capacidad instalada para la cooperación técnica y triangular y con múltiples lecciones aprendidas a partir de nuestros instrumentos específicos, como el Fondo para la Promoción del Desarrollo, centrado en la cooperación financiera, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento o el Programa Interconecta para la Transferencia, Intercambio y Lección de Conocimiento para el Desarrollo. Nuestro compromiso se refleja además a través del trabajo conjunto con la Unión Europea en el marco de los grandes programas regionales Euroclima, que como saben, apoya la agenda climática en toda la región, y cinco grandes bosques que comenzará en los próximos meses. Y a la vez, pues también tenemos un fuerte apoyo a las redes iberoamericanas vinculadas al cambio climático y hacemos también contribuciones a los organismos internacionales, programas y fondos multilaterales. Muchas gracias. Agradecemos al señor Rafael García por estas palabras. Seguidamente escucharemos las palabras de la señora Laura Pacheco, directora del Centro Científico Tropical. Para el Centro Científico Tropical, de verdad que es un honor estar hoy compartiendo acá con ustedes, tener la posibilidad de saludar a todos nuestros aliados, a decir, a los representantes de la cooperación española, como es el señor Rafael García. Es un honor compartir hoy con usted, con el equipo del Centro Científico Tropical, con la señora Catiana Murillo, pero también principalmente con todas las personas comunicadoras y periodistas que se encuentran hoy acá, que han sido partícipes de esta iniciativa. Para mí, también es un motivo de alegría poder dirigir unas breves palabras de bienvenida ante la presentación de los resultados de este proyecto. Es un proyecto importante en épocas en las cuales evidencia cómo aquellos avances tan importantes que ha dado la humanidad, que se han concebido como un instrumento para llevar y abrir las puertas del conocimiento a las personas, se ha utilizado o está siendo utilizado para desinformar o de forma negativa. Hoy para nosotros mismos, y eso creo que todos lo podemos ir viendo poco a poco con los avances de la tecnología, se vuelve cada vez más difícil identificar cuáles son aquellas fuentes confiables de información. Ahora con la inteligencia artificial, hemos visto cómo se han utilizado y se han divulgado algunos ejemplos de medios internacionales de gran renombre, en donde se trata de generar desinformación a partir de personas a las cuales, en este caso, por ejemplo, no creen en el cambio climático. Siendo el CST una organización ambiental que se dedica a la conservación de la naturaleza, la cual también realiza diversos estudios del cambio climático, contando con un programa de cambio climático que estudia cómo este impacta a las especies, cómo impacta el bosque, el bosque nuboso, cómo impacta los ecosistemas, pues este tipo de iniciativas son verdaderamente importantes para nosotros mismos como una organización ambiental comunicar la ciencia, lo que estamos investigando, pero desde un contexto donde se entiende la materia, donde se comunica el verdadero impacto que está teniendo el cambio climático en los territorios, en las poblaciones y también desde un punto de vista social, cómo el cambio climático ha venido desplazando territorios, provocando migraciones, cómo impacta a las personas jóvenes, a las mujeres, a las personas afrodescendientes. Y yo creo que ese es el interés, el mayor interés que tenemos nosotros como organización ambiental de participar y promover este tipo de iniciativas con nuestros aliados estratégicos. Hoy el cambio climático es uno de los mayores desafíos que tiene el planeta. Es importante que se profundice sobre esta problemática, que se informe sobre las medidas de adaptación y las medidas de mitigación. Los seres humanos tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad, la que nos corresponde utilizar todos los mecanismos y tecnologías para disminuir este impacto, desde la construcción, desde las actividades productivas, pero también desde nuestro diario vivir. Y es aquí donde resalta la importancia también de difundir y trabajar en alianza con ustedes, con los medios de comunicación, con esos instrumentos que llevan información a la gente, para que la gente sepa de lo que estamos hablando cuando nos enfrentamos al cambio climático. Eso es parte de lo que hoy nos van a comentar en esta actividad, los resultados de este proyecto que realmente nos ilusiona mucho en el Centro Científico Tropical. No queremos dejar pasar la oportunidad de reconocer esta alianza que hemos formado, que hoy va a presentar muy buenas noticias. Agradecemos por supuesto que a todas las personas comunicadoras y periodistas que han mostrado interés y que han participado de esta iniciativa y que si no lo eran, ahora se suman a una causa común, a una causa de la humanidad. Necesitamos seguir construyendo conjuntamente, seguir construyendo alianzas y demostrar cómo poniendo lo mejor de cada uno de los entes y organizaciones podemos tener un mejor impacto y demostrar que también trabajamos por el cumplimiento de los ODS mediante las alianzas para alcanzar objetivos. Finalmente quisiera yo reconocer el trabajo de la señora Catiana Murillo que para el CST realmente es un orgullo contar con una mujer tan capacitada, una mujer líder con tanto conocimiento que ha aportado tanto a este proyecto y a personas como a mí y como a todo el equipo del CST estoy segura nos inspira a seguir trabajando para generar impactos importantes en Costa Rica y en el mundo. Quiero agradecer a todos los aliados estratégicos, por supuesto reconocer al equipo de la Gerencia de Desarrollo del Centro Científico Tropical, acá nos acompañan Mariano, Noelia, Adriana, otros compañeros, Unidad de Comunicación, Alexandra, que son personas, es un equipo excelente que está dedicado a hacer que estas iniciativas sean exitosas y para ustedes es motivo de orgullo. Así que espero que la jornada sea muy provechosa ya que tenemos un conversatorio muy interesante, de temas muy relevantes y al igual que ustedes estoy ansiosa por conocer los resultados de esta importante iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Laura Pacheco por estas palabras. A continuación, Catiana Murillo, Recoordinadora Técnica del Proyecto Consolidación de la Red de Comunicación en Cambio Climático para América Latina, Latin Clima, hará una presentación sobre los resultados del proyecto. Muy buenas noches. Para mí es un gran placer realmente poder presentar algunos de los resultados en este caminar que ya va haciendo de muchos años. Muchas de estas caras que están hoy, el día de hoy acá, nos han acompañado en todo este proceso, en diferentes iniciativas, en diferentes proyectos. Y bueno, esta es la presentación de los resultados para Costa Rica porque si algo particular ha tenido este proyecto es que realmente ha trabajado muchísimo con públicos en América Latina. Entonces es una iniciativa que surgió ya van a ser nueve años casi. Y bueno, hemos pasado de todo. Me acuerdo, por ejemplo, Adrián, estuvo en la presentación de Latin Clima. Bueno, una Michelle Soto que trabajó con nosotros por muchísimos, varios años, ¿verdad? En diferentes iniciativas y así cada uno de ustedes también, que son miembros y parte también de la organización de los miembros de Latin Clima. Bueno, tampoco es que me voy a, ¿verdad? Voy a dedicarle mucho tiempo a la presentación precisamente porque tenemos la carnita de hoy, es el conversatorio sobre la con mucho que decir, mucho que hablar, ¿verdad? Y bueno, lo que quería es por lo menos presentar algunos indicadores que para nosotros son sumamente importantes porque muestran en este caminar qué es y cómo nos ha ido, ¿verdad? Y bueno, no solo eso, sino todo lo que nos falta. Por eso esta foto, ¿verdad? Que es muy representativa. Los políticos, mientras los políticos hablan, nos estamos inundando, ¿verdad? Y bueno, ya hablaremos más en detalle sobre todo esto. Entonces, bueno, en general, como decía Mariano también en su presentación, Latin Clima se concibió como una red de comunicación en temas de cambio climático en América Latina. Latin Clima fue lanzada precisamente en el 2015 cuando nació el Acuerdo de París. Toda la lucha que ha habido alrededor y sigue habiendo, ¿verdad? Y el objetivo fue capacitar, generar y compartir información de calidad orientada a la acción climática en alianza sobre todo con periodistas, comunicadores, comunicadoras de redes y organizaciones de la región. Latin Clima en ese sentido fue concebida como una iniciativa de cooperación internacional desde sus inicios y con el objetivo, como decía, ¿verdad? De apoyar esas comunicaciones, pero no desde el punto de vista catastrófico, sino más bien de esperanza, porque eso es lo que hay que dar a la gente, sobre todo como, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo que está sucediendo. Y que sea información también de calidad, que sea validada, que tenga ese respaldo científico. De ahí también los miembros que son parte de Latin Clima, que no solamente, ¿verdad? Son los ministerios de ambiente de Costa Rica y Uruguay, dos países que se parecen mucho en otras cosas, no tanto, pero sobre todo en el hecho de que son pequeños y tienen iniciativas, ¿verdad? Que pueden ser impulsadas desde esas características, ¿verdad? De los países. Y por supuesto, ¿verdad? El Centro Científico Tropical, el CATIE, también ha apoyado a Latin Clima, que son organizaciones científicas que le dan ese respaldo, ¿verdad? Porque obviamente si algo necesita tener independencia es el periodismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y ese respaldo también sólido de lo que son las fuentes de información, el vincular a periodistas también con esas fuentes importantes a nivel científico en un tema tan crítico como este. Y bueno, también ha estado, Latin Clima ha sido apoyada inicialmente por la cooperación alemana también, la cooperación española obviamente, dos oportunidades, y recientemente también por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo IDRC de Canadá, con el cual tenemos el proyecto, después los voy a comentar. Y bueno, el apoyo de la cooperación española, como bien lo decía Rafael y también Mariano, ha sido en el marco del programa Aragón Clima, que eso también es muy importante porque es una iniciativa de comunicaciones que ha apoyado también proyectos en toda la región. Y eso ha sido, por ejemplo, el año pasado tuvimos un taller, un curso que dimos en varias sesiones sobre comunicación del cambio climático para apoyar y para fortalecer también las organizaciones. Entonces, ha sido dos fases, ¿verdad? Primero, un proyecto de fortalecimiento, que fue con el que arrancamos a desarrollar una serie de actividades para medir y probar en la práctica qué resultaba mejor y cuál era, sobre todo para periodistas, las mejores actividades que podríamos realizar. Y un proyecto de consolidación donde todavía elevamos aún más ese tipo de actividades e indicadores también. Entonces, estos son algunos de los principales logros e indicadores de éxito que tenemos. Que, por cierto, estamos remozando la imagen de Latin Clima, este es el nuevo logo. La página también se está actualizando. Y en ese separador que ustedes tienen, también hay un código QR con el cual pueden ir directamente a la página. Estamos en ese proceso. En general, periodistas alcanzados en actividades que hemos desarrollado, presenciales y virtuales, alrededor de 30 periodistas y comunicadores de 25 países de América Latina y el Caribe. Que eso también fue algo interesante porque al inicio, bueno, estábamos, ¿verdad? Hay involucrados dos ministerios del ambiente, Costa Rica, en el caso de Centroamérica, Mesoamérica, digamos, y Uruguay para ver la parte del cono sur. Y, bueno, eso tampoco al inicio podía ser garantía de que participaran comunicadores de toda la región. Pero lo hemos venido logrando cada vez con más fuerza. Y eso es importante porque el cambio climático es un cambio, es un tema que no conoce fronteras. ¿Verdad? Y así tiene que ser desde el punto de vista de la cobertura. Tiene que haber más colaboración, cada vez más. Y esa integración, esa experiencia que solo, ¿verdad?, trabajando integradamente se puede lograr y así transmitir también al público general. Otros públicos alcanzados en otras actividades van siendo como 3.000 personas. Estos datos son básicamente de los últimos años, del último tiempo, sobre todo del proyecto de estas dos fases de la cooperación española. Bueno, pero realmente desde el día uno hemos estado trabajando muchísimo. Y, bueno, los temas de cambio climático han ido evolucionando. Y así también el tema de capacitar a periodistas y comunicadores de la región, ¿verdad?, que son obviamente el puente ante la opinión pública, son importantísimos para eso. Y ustedes se dan cuenta que el cambio climático es un tema que cambia constantemente, ¿verdad? Los indicadores al principio se decían que tú ibas a pasar para final de siglo, ¿verdad? Ahora todo se está adelantando muchísimo y es parte también de esa actualización que hay que tener. Y muchas veces la educación formal no alcanza, ¿verdad?, en el tema de comunicación en ese sentido. Ni tampoco el conocimiento general que existe. Y por eso tenemos que ir más allá y buscar ese contacto, como decía anteriormente, también con científicos y con fuentes de información que sean sólidas para poder avanzar en esos temas. Algunas actividades que realizamos, como les decía, el curso latinoamericano sobre cambio climático para periodistas. Estas son sobre todo las últimas en la fase, ¿verdad?, porque hay muchísimas en realidad. Pero bueno, de la fase de consolidación, también tuvimos un foro sobre cambio climático en juventud, es un tema que cada vez tiene mucha más importancia. Capacitación sobre periodismo climático que realizamos en Montevideo, Uruguay, ¿verdad?, con el Ministerio de Ambiente de allá. Un evento paralelo que tuvimos también en la última semana del clima en Panamá, sobre el poder de las alianzas, precisamente porque ya no alcanza, ¿verdad?, las organizaciones solas no pueden llegar muy lejos si no es, ¿verdad?, desde el punto de vista de las alianzas y en comunicación, eso es algo que se evidencia, ¿verdad?, bastante. También realizamos un curso sobre cambio climático, que es el que les comentaba, para organizaciones que son parte del programa Aroclima y también aliados de Latinclima. Eso fue en Nino Miembre, se realizó una guía asociada a este curso y que también va a estar a disposición de todos ustedes. Y la iniciativa Conocer para Actuar, ¿verdad?, cómo afrontamos el cambio climático, que fue muy interesante, porque fue toda una campaña de actividades que se realizó en conjunto con las oficinas técnicas de cooperación, centros de formación, los centros culturales en diferentes países de la región, que es algo que, tengo entendido, no se había hecho antes y sobre todo asociado al tema del cambio climático para tener un impacto más grande. Tuvimos también el apoyo de otras organizaciones aliadas y logramos reunir en una sola agenda como 30 actividades virtuales, presenciales, híbridas, en diferentes países de la región. Y eso fue también asociado a todo lo que tiene que ver con el Día Internacional del Cambio Climático, que al principio era un día, después lo formulamos para una semana y al final terminó siendo un mes de actividades, y eso fue muy interesante. Fue como un primer ejemplo de cómo en alianzas podemos tener más impacto en temas de comunicación. También tenemos alianzas, bueno, obviamente, para poder realizar todo esto con organizaciones que tienen mucho impacto en la región, en América Latina y el Caribe, formalmente 45 acuerdos de cooperación, de hecho están todos los logos y las organizaciones en la página web. Aquí es solo un ejemplo, obviamente, la ruta del clima, que siempre nos ha acompañado desde el principio, del tipo periodístico también. Y bueno, la presencia de Regional de Latin Clima, que ha venido creciendo muchísimo a nivel de la región, porque estamos participando constantemente en cursos, moderando eventos, estamos apoyando estudios, seminarios, ¿verdad? Ahora que obviamente después de la pandemia, desde antes hacíamos eso, el tema, yo creo que fuimos de las organizaciones pioneras en esto de capacitar a periodistas en webinars, pero obviamente todo esto llegó para quedarse y eso nos ha facilitado también poder tener un alcance mucho más grande. Entonces hay unos ejemplos que tenemos, por ejemplo, estuvimos apoyando el lanzamiento de la plataforma de ecosistemas de montaña en Centroamérica, lo presentamos también en un foro nacional de periodistas en Italia, tenemos una conexión muy importante también con, que eso también es otra cosa, no solo es América Latina, estamos afianzando las relaciones con Europa, en organización, con organizaciones españolas, pero también en Italia incluso. Estuvimos también apoyando un taller para periodistas sobre cambio climático, que organizaron algunas entidades como Conectas, eso fue en el 2002, el 2022, perdón. También moderamos un panel sobre comunicando el cambio climático, que fue parte de un foro iberoamericano, que es una iniciativa que ha venido teniendo mucha fuerza y bastante interés y asistencia a nivel de la región, donde participa gente de, todos los que estamos metidos en este campo, pero muy abierta también a diferentes, a comunicadores en general. Otro tipo de eventos, por ejemplo, estuvo en la Semana del Clima, la anterior, que fue en República Dominicana, en que estuvimos participando con un evento híbrido también, sobre el tema de comunicación, cómo movilizar para la acción climática, se realizó en República Dominicana, en conjunto con algunas organizaciones de las que son socias de las actividades que realizamos, en este caso, también Young Solutions, que están en España, también tienen presencia, a nivel URA, por ejemplo, en Perú. También colaboramos con el estudio que se realizó en la región, sobre el estado del periodismo ambiental en América Latina, ubicando también periodistas y organizaciones que eran clave para poder ser considerados para esto. Igual eso es algo que es interesante, porque nos llaman muchas organizaciones, cuando necesitan ubicar a periodistas que tengan que ser parte de actividades, por ejemplo, de giras, de cursos específicos, y eso también indica esa integración que hemos venido teniendo, y de ubicar también periodistas para diferentes actividades y ir creciendo esa red. Y la última actividad que tuvimos fue como, nos invitaron a hacer media partner en la Semana en la Energía en Montevideo, Uruguay, que se realizó a finales del 2023. Fue muy interesante porque, bueno, es el foro de ONA, donde se reúnen los ministros de Energía, y bueno, se ve concretamente, obviamente, un tema que es crítico en la agenda de cambio climático como en energético. Ahora después vamos a hablar un poquito más en detalle en el conversatorio. Tenemos alianzas con medios de comunicación en la región, eso significa que material que producimos, ¿verdad?, por medio de actividades, de concursos, etc., que obviamente es bien curado, ¿verdad?, tiene solidez, se distribuye también en una red de medios que publican en la región. Este, por ejemplo, es del Quino, ¿verdad?, que es uno de los medios miembros, entonces también eso posibilita que informaciones que se generan, que tienen mucho impacto sobre diferentes países, o sobre varios países también, puedan tener una difusión dentro de otras realidades, ¿verdad? Por ejemplo, las informaciones periodísticas originales producidas por Latin Clima, como les digo, por medio de concursos, o colaboraciones, o alianzas, etc., ¿verdad?, ya vamos como por 273 informaciones que se han generado en ese sentido. Medios latinoamericanos, eso implica también, como les decía, que esas informaciones se publican en otros medios. El año pasado tuvimos un concurso muy interesante, ¿verdad?, que se llama Historias que cuentan cambios. Hicimos un llamado para que periodistas de la región se presentaran propuestas. Elegimos 10 propuestas, al final salieron más de 10 informaciones y se replicaron en otro tipo de canales. Y este es un ejemplo de una de ellas, que es sobre reciclaje, ¿verdad?, la parte de economía circular, que es vital en Chile, esa información publicada en el Mercurio, en la página, digamos, del suplemento del fin de semana. Y, bueno, es uno de los tantos ejemplos de informaciones que tratará, que procuramos que se genere y también tengan impactos, como les decía, en diferentes realidades. Bueno, también hay productos que generan periodistas que participan en actividades de capacitación. Entonces, en el último tiempo, por lo menos en los últimos dos años, se han generado unos, un poco más de 100 productos informativos. Eso significa que también se difieren en otro tipo de instancias, ¿verdad? Incluso nosotros rescatamos algunas de esas informaciones también para difundirlas. Entonces, también es parte, digamos, de todo eso que se realiza. Más allá de informaciones periodísticas, también nos interesan los recursos de todo tipo, desde documentos, estudios, videos, infográficos, etc. Y por eso es que parte del cometido, del origen de Latin Clima, es convertirse en ese centro de consulta de información climática. Entonces, incluimos información que no solo generamos desde Latin Clima, sino también las organizaciones aliadas en la región. Entonces, eso se realiza constantemente. Por lo menos cinco recursos nuevos son ingresados cada año en la plataforma de Latin Clima, que se ha convertido realmente en un centro de consulta. Eso también nos ha sorprendido muchísimo, porque, bueno, de hecho, sea de paso, todos los datos que les estoy dando son indicadores que han sido superados altamente de los que existían en los proyectos para poder, ¿verdad?, con la línea base que teníamos. Y eso también nos llena de mucha satisfacción. También hemos producido materiales originales como lo de la guía de comunicación del cambio climático que está. Es como también el resumen y el crear una información que, como les decía, fue presentada en el curso para organizaciones. Y la idea es reunir toda esa experiencia, lo mismo que periodistas y comunicadores y comunicadoras han dicho en todas las actividades, y que recogemos esos aportes para poder realmente ir creciendo y ser más efectivos, ¿verdad?, en el tema del cambio climático, en la parte de comunicaciones. Hemos participado como en más de diez eventos, ¿verdad?, en cumbres, eventos de tipo global, pero también regional. Entonces, aquí vienen unos ejemplos. Estuvimos desde la cumbre de París, ese fue el primer año, ¿verdad?, la de Marrakech también en el Global Mobility Code, que es un evento que va a ir teniendo cada vez más fuerza en España sobre el tema de movilidad sostenible. Y muy interesante porque se va incluyendo toda la parte, digamos, de Latinoamérica también, de cómo va creciendo ese tema. Estuvimos en un congreso internacional, Nature and Mind, en Roma, en Italia, en el 2022. También en el primer congreso, porque venían realizando talleres, pero ahora ya tienen un congreso en El Salvador y ha ido creciendo. Eso es muy interesante para ese acercamiento también con colegas de Centroamérica. Porque es algo que hay que darle más fuerza. Hay mucha participación de periodistas de Sudamérica, sobre todo Sudamérica Norte y el Cono Sur, pero no tanto en Centroamérica. Es todo un reto que todavía existe, que tenemos. Como les decía, la semana del clima que ya mencioné y la semana de la energía. Esto es parte de lo más relevante, que les decía, de estos indicadores que han sido superados totalmente, porque la visitación, por lo menos el último año, en la plataforma de la TICLIMO fue de 679.000 visitantes, que dice mucho en cuanto a todas las personas que entran y consultan información de todo tipo. De hecho, nos damos cuenta que artículos que fueron generados no tan, por ejemplo, hace años, tienen una alta, muy alta visitación, porque entonces va quedando como material de referencia. Que eso también es importante considerar, ¿verdad? A veces no solamente la actividad que se realiza en el momento, el impacto que tenga, sino también ese impacto se va multiplicando y esa información igualmente va siendo de consulta, que es algo importante para tomar en cuenta. Otra cosa es el boletín de noticias que tenemos mensual sobre temas de cambio climático. En América Latina no solamente es lo que hacemos, sino, ¿verdad? Es esa comunidad. Entonces, también son las organizaciones socias que es la vitrina para poder dar a conocer lo que se realiza y, bueno, obviamente también seguirle pulso a todo lo que se realiza ahí, ¿verdad? Porque así como les comentaba que tenemos alianzas con medios y organizaciones para distribuir información, también tenemos esas alianzas para recibir esa información. Y, bueno, ahí hay un ejemplo de una de Michelle, por cierto, de una iniciativa de periodistas con el planeta que participaron y generaron toda una agencia de noticias en la COP28 y, bueno, parte del asunto de lo que se publicó. Ah, bueno, perdón. Y entonces tenemos como alrededor de 3.800 suscriptores a la fecha. Una cosa así. También tenemos seguidores en redes. Estamos manejando en estos momentos solamente Instagram, X y Facebook. Hay que empezar a crecer más, sobre todo en otras redes donde participan más jóvenes. Pero, bueno, un total de 9.600 seguidores tenemos ahí en todas las redes. Otra cosa son los ejemplos de iniciativas y campañas. Aquí está la que les comentaba de Conocer para Actuar y todas las organizaciones participantes, más allá de las entidades de la cooperación española que participaron también y otras organizaciones que fue como parte del grupo de este organizador. Como les decía, fueron más de 30 actividades y fue todo un reto coordinar eso, pero lo logramos y le dimos una identidad, le dimos un robo, un nombre de todos. Eso también nos ha sido de mucha satisfacción porque genera más impacto. Como les decía, aquí hay una sola organización metida en el campo. Y actualmente tenemos esta iniciativa que esta es como en la ITRC de Canadá y en otras organizaciones a nivel latinoamericano que se llama Voces Climáticas. Se están desarrollando una serie de productos alrededor de esta iniciativa que tiene que ver con conocimiento y ciencia para la acción climática. Y se desarrolla un podcast, historias periodísticas, videos, scroll and telling, piezas de ese tipo. Entonces, es como un ejemplo de lo que hacemos. Y bueno, ahí, perdón. Y ahí están los datos de contacto, el nuevo logo, que ya dentro de poco vamos a tener la página en operación, la conremosada. y bueno, eso sería en general para no trazar más el conversatorio. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo como para evacuar ya, si no pasamos a la parte del conversatorio. ¿Cuál consideran que ha sido como del programa que han implementado que ha tenido el mayor impacto? Bueno, es que son varios y depende del momento también, de lo que está sucediendo. Sí hemos visto que hay un interés de periodistas en capacitarse más, en conocer más sobre el tema de cambio climático. Y hay periodistas muy interesados que han seguido como una trayectoria. Necesitamos llegarles sobre todo, porque es un tema que llegó para quedarse, tiene que ver con todas las áreas, ¿verdad? de periodismo. Entonces, hay todo un reto ahí para llegarles, para extender, digamos, sobre todo a periodistas que no están especializados, que están cubriendo otras áreas, pero que todo tiene que ver, ¿verdad? Realmente. Eso por un lado, habíamos en la COP de Chile-Madrid, la que terminó haciéndose en Madrid, había habido una actividad con periodistas que participaron ahí en la COP y nos habían dicho en esa oportunidad que querían más actividad de capacitación y también más oportunidades para desarrollar historias. Eso tiene todo su memoria, ¿verdad? Porque a veces lanzamos actividades para historias y no es que participa mucha gente, pero de repente sí es como un incentivo y sobre todo cuando lo hacemos en asocio con otras organizaciones para poderle dar más impulso, porque esa es la otra cosa. A veces no hay tanto financiamiento para cubrir temas que requieren muchos recursos, porque ahora todo es multimedia, por un lado, y también el tema de las giras, ¿verdad? que son vitales para ciertos temas. Entonces, yo creo que como en el tema de cambio climático siempre se requiere financiamiento para el periodismo también, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Ajá. Es fin. Gracias. Bueno, pero la verdad, muchas gracias. No conocía el sitio web de la organización y ahora voy a poner un like en Facebook y seguir con la tienda. planteo una pregunta inquietud que es una crítica constructiva, que es una autocrítica. Empiezo situándome, soy un pequeño burgués privilegiado con formación universitaria y vi una gran ausencia, como un gran motivo del pueblo trabajador, las mayorías populares de Costa Rica que son proletarias, que son campesinas. 60% no han terminado en la secundaria, que van a las fiestas de Zapote y no vienen al Centro Cultural Español de Mario Escalante. Mi pregunta es ¿cómo llegar a esa gente? Porque es muy bien ir a Cumbre, a Marrakech y tener ahí un reportaje de Mercurio que es como la nación de acá en Chile, pero esos sectores populares, ¿qué tipos de esfuerzo en educación popular, en comunicación popular, en tener eventos como este en Atillo 7? ¿qué se están haciendo? Gracias. No, no, totalmente de acuerdo. Una de las, digamos, de las grandes preocupaciones es cómo salirse de esa burbuja, ¿verdad? De la burbuja de quienes estamos metidos en temas de cambio climático y que se observa, por ejemplo, cuando vamos a la semana del clima de Panamá, en donde como que los convertidos, le hablamos a los convertidos de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Esa es una de las cosas más, sí, por supuesto, de las inquietudes más grandes, yo, esa es una inquietud que tengo hace rato, bueno, nosotros estamos más enfocados en periodistas, ¿verdad? No tanto llegar al público general, aunque sí tenemos este, digamos, este centro de información, pero el cometido principal es como integrar a periodistas y sí puedo decirles que en las actividades que hemos organizado se han incorporado periodistas también de regionales, ¿verdad? Que cubren temas a nivel regional, pero ya depende de ellos cómo llevar esa comunicación específica a esas comunidades porque no es el objetivo de nosotros llegar directamente, digamos, a las comunidades con información, sino más bien preparar a periodistas de todos los ámbitos para que puedan cumplir esa función, como decía, de puente ante la opinión pública, pero sí es todo un tema que se las trae realmente, ¿verdad? Porque se necesita mucha más comunicación y llegar, ahora que, bueno, vamos a hablar mucho de pérdidas y dañas, ¿verdad, bien? En el conversatorio y, bueno, también es parte de eso, cómo llevarle ese mensaje a la gente que ya está sufriendo todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno. Muchísimas gracias, Carolina, es muy interesante toda la información. Gracias,